Hola que tal amigos y amigas de La Crítica de Duramex, que pasen un excelente día, vamos a platicar de nueva información. El día de hoy estaremos hablando de algo que está aconteciendo en estas últimas horas, que ya es por supuesto toda una polémica, es en torno al T-MEC, este tratado entre los Estados Unidos, México y Canadá, y que han surgido algunas diferencias de parte del gobierno de México. Ya salió a declarar el señor Seade, quien está llevando a cabo lo que son las negociaciones aquí en nuestro país. Evidentemente esto ya lo habrá platicado con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que acusó el señor Seade, quien se encarga de precisamente llevar a cabo todas estas negociaciones aquí en nuestro país, de que Estados Unidos nos quiso chamaquear, así como lo escuchan amigos. Hoy lo vamos a platicar en este video, Jesús Seade ya se refirió al respecto, quien es la mano derecha Andrés Manuel López Obrador en todas estas negociaciones, y ya señala que los Estados Unidos quisieron hacer una jugada maestra con una reforma de ley. Vamos a ver esta iniciativa, esta ley que los Estados Unidos estuvieron ahí medio imponiendo en la reforma laboral del T-MEC. Lo vamos a analizar, quédese con todos nosotros, siéndese, acomódese y relájese. Estoy seguro que esa información te va a interesar. Bueno, vamos a arrancar con la información y qué es lo que está circulando en estos instantes, amigos. Vamos a ver qué es lo que se está hablando en estos instantes y cómo es que ya es tendencia nacional. Jesús Seade. Tenemos cuando Jesús Seade, Curi, buscó a Christopher Landau para que hicieran presiones, precisiones, perdón, sobre la figura de inspectores laborales con la que Washington ensuciaba las negociaciones del T-MEC. Simplemente no la encontró. Este es el tema principal, el tema de los inspectores laborales, que lo vamos a ver más adelante. Inclusive aquí vemos distintas columnas ya que empiezan a circular, lo chamaquearon. Y vamos a ver por qué, amigos, porque ya empezó a circular esta información que inclusive estuvo trascendiendo desde el día de ayer. Dice Seade acusa que Estados Unidos quiere madrugar a México en el T-MEC. Vamos a ver de qué se trata todo esto. El gobierno de México rechaza la inclusión de agregados laborales de Estados Unidos que monitorearían la implementación de la reforma laboral en el país. Subrayó este sábado Jesús Seade, jefe negociador del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. El funcionario explicó que la disposición se encuentra entre los documentos del pacto comercial que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió el viernes a la Cámara de Representantes para su discusión y aprobación específicamente en los títulos 7 y 8. Y aquí cito textualmente las palabras de Seade. La legislación presentada ayer en Estados Unidos adiciona la designación de hasta 5 agregados laborales estadounidenses en México con la responsabilidad de monitorear la implementación de la reforma laboral que está en curso en el país, dijo Seade en conferencia de prensa. Seade enfatizó que dicha disposición está en la iniciativa de ley de implementación del T-MEC de Estados Unidos y por lo tanto no formó parte de la negociación entre autoridades mexicanas y estadounidenses por tratarse de una legislación auxiliar del ámbito interno. Y ojo, se prevé que dicha iniciativa se discutiera y aprobada para la próxima semana en el Pleno de la Cámara de Representantes. Entonces, finalmente, dice aquí Seade, vamos a analizar esto, nos están chamaqueando. ¿Y por qué? Por el tema de estos inspectores laborales. ¿Qué es preocupante, amigos? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Dice Donald Trump, ¿saben qué? Vamos a adicionarles otros 5 agregados laborales. Los vamos a estar ahí vigilando de cerca el tema de la reforma laboral, cómo se va a realizar una nueva reforma laboral aquí en nuestro país. Hay que recordar que una de las últimas reformas laborales que se hizo fueron las famosas reformas estructurales de Enrique Peña Nieto, en las cuales ahí se incluía la reforma laboral. Muchos de ustedes ya sabrán cómo nos fue con esa reforma laboral de Enrique Peña Nieto. Pero aquí lo preocupante es que Estados Unidos los quiere chamaquear. Dice Estados Unidos, vamos a estar ahí monitoreando la implementación de la reforma laboral y vamos a agregar esto, que es finalmente lo preocupante. Monitorear agregados laborales es lo que quieren hacer los Estados Unidos y ya lo ha estado comentando distintas personas, distintas voces. Entonces, ojo con eso. Yo le digo al señor Jesús Seade que tiene que ponerse un poco más pilas, más atención con este tipo de temas, porque Estados Unidos va a aprovechar la oportunidad de agregar, de adicionar cosas, de quererse ahí meter bajo la manga, de quererse ahí inmiscuir en todo este tipo de decisiones, en todo este tipo de acuerdos que se llevan a cabo en el T-MEC. Entonces, tiene que estar bastante atento sobre esto que ya fue el T-MEC. Entonces, México rechaza iniciativa de ley de Estados Unidos en el T-MEC. Salió a dar la cara a Jesús Seade, ahí los tienen ustedes en palabra. Y hay que recordar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque si bien el presidente de la República tiene que estar enterado de toda esta información, quien está llevando principalmente todas estas negociaciones, quien le están consejando también al presidente Andrés Manuel López Obrador, es el propio Jesús Seade. El presidente ya se había referido sobre, perdón, sobre esta noticia. Vale la pena recordar cómo el presidente de la República veía esto positivo sobre cómo rectificaba el T-MEC. Arriba del avión, en Hermosillo, vamos a la Ciudad de México y estoy recibiendo el informe, la notificación del coordinador del Senado, Ricardo Monreal. Se acaba de aprobar con 107 votos a favor y uno en contra el adendum o acuerdo modificado del Tratado de Libre Comercio de México, Canadá y Estados Unidos. Es una muy buena noticia. Ya nosotros cumplimos, ya lo firmó el Ejecutivo, lo ratifica el Senado de México. Ahora corresponde hacer lo mismo al Congreso estadounidense y de Canadá. Pero bueno, esto quería transmitírselos porque nos va a ir muy bien, mucho muy bien con este acuerdo. Bueno amigos, ahí está el mensaje del presidente de la República. No amigos, al contrario, Estados Unidos es de los más beneficiados de este tratado. Siempre lo hemos visto históricamente. Estados Unidos ha tenido mejores condiciones, ha tenido mejores ventajas. Entonces, ojo con esta información. Se los digo, ya es tendencia nacional. Jesús Seade tiene que estar bastante atento a lo que está firmando, a lo que está negociando. Se lo están diciendo bastante en las redes sociales. Inclusive, lo malo aquí es que con este tipo de cosas, la oposición lo empieza a aprovechar. La oposición empieza a señalar a Jesús Seade. Entonces, tiene que estar bastante atento a esta situación. Ahí lo tienen ustedes en pantalla. Es tendencia nacional número 6. Poco a poco se va a posicionar. Pero esperemos que ya Jesús Seade se ponga a platicar también con el presidente de México, con quienes estén así a su alrededor. Y que finalmente no se dejen chamaquear por Donald Trump o los Estados Unidos. Pero por lo menos admitió un error. Dice Jesús Seade, ¿saben qué? Lo hicimos mal. Vamos a ver de cerca esto que es finalmente los inspectores laborales que Estados Unidos quiere implementar en nuestra reforma laboral. Vamos a verlo de cerca y después ratificaremos esta decisión. Tan difícil que fue que inclusive Vicente Fox saliera a decir que el TLC es un logro para Andrés Manuel López Obrador. Bueno, eso ya es punto y aparte. Sabemos que Vicente Fox le teme a la justicia. Salió a dar la cara. Salió a decirle que el presidente de la República está haciendo las cosas muy bien. Lo de la investigación que lleva a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero bueno, eso ya es punto y aparte. Ahí está la información, amigos. Ustedes tendrán su propio punto de vista. Jesús Seade dice, nos quieren madrugar, nos quieren chamaquear. Desafortunadamente no me fijé. Sí me equivoqué. Por lo menos lo está admitiendo. Y veremos. Veremos en qué termina, en qué culmina toda esta información. Bueno, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este video. Denle su pulgar arriba. Suscríbanse a este canal si todavía no se suscriben. Compartan esta información con más mexicanos. Para que estén enterados de esta información. Con su novia, con su novio, con el tío, con la tía, con el abuelo, la abuela. Twitter, Instagram, Messenger, Whatsapp. Por todos los medios de comunicación. Difundan esta información para que estén enterados de esta interesante información. También les dejo en la descripción mi Twitter, mi correo electrónico. Y también les dejo en la descripción. Nuestra cuenta de PayPal y tarjeta Saldazo. Por si voluntariamente gustan apoyarnos con alguna donación. Les mando un enorme abrazo, su amigo de la crítica Duramex. Me despido y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.